Conseguir empleos acorde a sus habilidades puede ser una tarea difícil. Presentamos Omega HR, donde le ofrecemos una lista de los trabajos que mejor se adaptan a sus habilidades para que su experiencia de búsqueda de empleo sea mucho más sencilla. Y si mantiene una asociación sólida y confiable con Omega HR, tendrá la oportunidad de conseguir las mejores oportunidades profesionales, además de obtener muchos beneficios adicionales. Entonces, ¿qué espera? Visite nuestra oficina hoy. Omega HR, encuentre su próximo trabajo hoy mismo.